¿Qué es el helicóptero de este helicóptero? Este helicóptero es un Robinson 66, que se diferencia principalmente de sus predecesores, los Robinson 44, por estar equipado con un motor a turbina. Ese motor le brinda unas consideraciones de prestaciones, de performance, un poco mejoradas con respecto a los modelos anteriores, tanto en velocidad, en autonomía principalmente, pasando de 3 horas de vuelo a 5 en este nuevo helicóptero, y en carga de pago, carga operacional como le llamamos nosotros, al poder contar con un quinto ocupante a bordo de la aeronave. Ustedes decían recién fuera de cámaras que lo que es importante, por ejemplo, antes, si se requería de una emergencia al interior del país, por ejemplo en Artigas, en un helicóptero de los que ya tenían, tenían que sí o sí hacer una escala para cargar combustible. Ahora, con este pueden ir directamente en caso de que surja algo en la otra punta del país. Exacto. Nosotros, nuestro despliegue nacional, lo damos principalmente con el avión. Pero muchas tareas son específicas para la funcionalidad de un helicóptero. Y los Robinson 44 requieren, obviamente, por una cuestión de performance, de una escala técnica. Este helicóptero nos brinda un alcance mucho mayor, y eso va a redundar en una mejor operativa. Gracias. 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 Gracias.